Este twist que bailamos, ¿verdad? Este twist que bailamos, así, pa, 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 súper importante a la hora de flamenco, porque voy para allá y para allá, y hop, y hop, y hop, y hop, muy bien, hop, 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 y dobladitas las rodillas, y ahí, venga, ese twist, 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 parece pa, 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 y pa, y pa, y pa, vamos a caminar, vamos a caminar. Eso es, muy bien, muy bien, este cambio de peso, pa, y pa, caminando para adelante, caminando para adelante, pa, y va, 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 bueno, eso es muy, muy chulo, para que cuando luego hagamos esas vueltas que haces tú, ¿no? ¿Cómo haces esas vueltas? ¿Cómo haces esas vueltas? Así, shop, muy bien, giramos, y la otra para el otro lado, para allá, ahora toca, para allá, hop, bien, otra vez, para la derecha, y hop, bien, dos, ¿eh? Y ahora para la izquierda, y hop, bien, bueno, con cuidado, con cuidado, con cuidado, y golpe de cabeza que hemos terminado nuestras piruetas, hop, bien.